Las llamas consumieron por completo la dirección legislativa del Congreso de la República, así como muebles del Salón del Pueblo y el monumento en honor al reconocido escritor, periodista y diplomático guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, que fue lanzado al suelo y destruido por manifestantes, quienes irrumpieron en las instalaciones con piedras, gasolina y fuego el pasado sábado. Las oficinas que estaban ubicadas en este lugar se redujeron a escombros y cenizas. Apenas se reconocen partes de computadoras, impresoras y fotocopiadoras, así como uno de los molinetes recién instalados en el área. Peritos del Ministerio Público iniciaron investigaciones desde el pasado domingo, restringiendo el ingreso de personal al área para recabar todas las pruebas que ayuden a identificar a los agresores del patrimonio cultural. El Ministerio Público designó un equipo integrado por personal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, Fiscalía contra el delito de extorsión, Fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas, Fiscalía de delitos contra el patrimonio cultural de la nación, Fiscalía de delitos contra periodistas y la Fiscalía de delitos administrativos, que llevarán a cabo la investigación de los hechos suscitados en el edificio del organismo legislativo. Fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas,